Ya sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero creo que el plan estaba claro, que era estar en el partido en todo momento. La primera parte, cuando ellos se han puesto por delante, creo que el equipo ha mejorado y ha llegado al descanso dentro del partido con sus posibilidades, incluso con el gol anulado, pero bueno, en el descanso hemos hablado que teníamos que seguir así y ya con el segundo gol ha sido muy cuesta arriba. Un equipo como el Atlético, que no te perdona, pues al final te hace mucho daño en esas situaciones y el equipo ya lo ha intentado hasta el final, pero no ha podido ser. Sí, el equipo está trabajando muy bien, está con ganas, está con ilusión. Creo que se ha dado un cambio en la mentalidad, que salimos a cada partido a pelear y a competir contra cualquier rival, hoy no ha podido ser. Está claro que era un partido difícil, pero el equipo lo ha intentado y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente, en el rayo, que en casa con nuestra gente nos tenemos que hacer fuertes.